Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Luego de una presentación musical fue develada la escultura en cera del compositor y cantautor Omar Gélez, evento que se realizó en el parque del barrio 12 de Octubre. Este es el próximo artista al que le rendirán tributo en el Hall de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. Ya estamos próximos y se los digo como primicia, el próximo va a ser con el favor de Dios el maestro Iván Villazón. Sin bigote, sin bigote pero va a estar en la edad que todo el mundo lo quiere ver, él mismo escogió su estilo como quiere que venga la escultura en cera. De varios impactos con arma de fuego fue ultimado Gustavo Enrique Mejía de 25 años en el barrio Camilo Torres del municipio de Codaz y Cesar. La víctima más conocida como Nino se encontraba acostada en una hamaca en el patio de su vivienda cuando tres sujetos encapuchados ingresaron y lo balearon. En el barrio Obrero de Valledupar fue capturado un hombre que utilizaba a una menor de edad para pedir dinero. El detenido, identificado como Onofra Alejandro Colmenares Colmenares, de nacionalidad venezolana, será judicializado por el delito de explotación a menores de edad. Por su parte, la infante quedó a cargo del ICBF, quien se encargará de restablecer sus derechos. Posteriormente llega la patrulla en infancia y adolescencia a hacerlo pertinente, la plena identificación del mismo y se realiza la captura de este sujeto de acuerdo al artículo 93 de la ley 1453 del 2011. Gabriel Emilio Montoya Flores fue asesinado por impactos de arma de fuego la mañana de este viernes cuando se encontraba desayunando en un establecimiento abierto al público en el municipio de Tamalameque, Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. El Negle Móvil visitará nuevamente el municipio de La Paz para llevar dulces sabores, dulces momentos. Gracias a todos los mensajes que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales, este sábado 25 de marzo estaremos nuevamente en el municipio de La Paz. Mediante la modalidad de ahorcamiento, un hombre de 47 años identificado como Daimel Romero Durán le puso fin a su vida en zona rural del municipio de Codaz y Cesar. La invasión en el Novalito de Becerril fue herido por impactos de arma de fuego John David Mendoza Martínez, de 29 años. Combatir la pobreza absoluta y transformar la economía de Becerril son unas de las motivaciones del abogado Carlos León para presentar su nombre a la alcaldía de dicho municipio. Tratar de diversificar nuestra economía, buscar otras fuentes de empleabilidad, otras fuentes de trabajo que el Becerrilero tenga la oportunidad y vea más allá de lo que en este momento tenemos con el carbón. A pesar de sus 90 años y ser invidente, el compositor Becerrilero Candelario Zuleta se inscribió oficialmente en la categoría Canción Inédita con el tema Fiesta Celestial Son, con el que busca ganar este certamen. Sí, de salud pues están mil veces mejor, pero en el talento no están mejor. Están como compositor, sabiendo que tenemos los factores indispensables para un compositor. Temática, secuencia, concordancia, ritmo y ton, eso lo tengo yo. Eso lo tengo yo. Yo por siempre voy a dejar de contrajo, en 77, 80 y 83 participé. 77, 80 y 83. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. De varios impactos con arma de fuego, fue ultimado Gustavo Enrique Mejía, de 25 años, en el barrio Camilo Torres, del municipio de Codazzi, Cesar. La víctima, más conocida como Nino, se encontraba acostada en una hamaca en el patio de su vivienda, cuando tres sujetos encapuchados ingresaron y lo balearon. De acuerdo al testimonio, la madre indicó que su hijo se encontraba acostado en una hamaca al interior de su vivienda, ubicada en la calle 24B, Carrera 32A, cuando tres sujetos armados llegaron a la casa y, sin mediar palabras, le dispararon hasta cegarle la vida. La madre del hoy fallecido, además, explicó que los homicidas vestían camuflado militar. En el lugar del crimen se halló un panfleto amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia que decía por rata. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Gabriel Emilio Montoya Flores fue asesinado por impactos de arma de fuego la mañana de este viernes, cuando se encontraba desayunando en un establecimiento abierto al público en el municipio de Tamalameque, Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el momento en que estaba desayunando en el restaurante de razón social Antojos, el cual acostumbraba a visitar, un hombre fue ultimado a tiros la mañana de este viernes, en la avenida Los Estudiantes del barrio Palmira, en el municipio de Tamalameque, Cesar. La víctima fue identificada como Gabriel Emilio Montoya Flores, de 53 años, quien recibió varios impactos por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, los cuales le causaron la muerte en el lugar del ataque. Según versiones de algunos testigos, llegaron dos sujetos desconocidos y sin mediar palabra desenfundaron las armas contra este hombre, de quien se conoció de manera extraoficial, que era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y había sido judicializado por diferentes delitos. Montoya Flores, quien hasta hace poco residía en el Banco Magdalena, minutos antes había dejado lavando su motocicleta en un local cerca al restaurante, sin percatarse que cerca estarían los victimarios. Al lugar llegó el personal del CTI para la inspección técnica del cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal. Entre tanto, los investigadores indagan en el sector para dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre. Y otra muy distinta siente el corazón, y él lo pensaba, abandonando a sus ríos buenos, no le pasaba, por la mente de en el otro lugar. Luego de una presentación musical fue develada la escultura en cera del compositor y cantautor Omar Geles, evento que se realizó en el Parque del Barrio 12 de Octubre. Bueno, primero le doy la gloria a Jesucristo y a Dios, porque me dio el talento para la música, y gracias a eso estamos aquí y siento que es como un reconocimiento a la pasión que yo tengo por la música. Y de verdad que estoy agradecido con toda la gente de la gobernación, con el gobernador, con la señora Cielo, porque no es solo por esto, sino porque es para todo el folclore vallenato que han hecho este centro de la cultura del folclore vallenato, que yo sé que va a llamar mucho la atención a los turistas. Yo sé que aquí va a venir gente a Valladolid para expresamente a visitar este museo, así que por eso le damos gracias porque han reconocido lo que es la música vallenata en el mundo. En el mundo yo he recorrido muchos países llevando el vallenato y cuando veo a esa gente emocionada y enamorada con nuestras ocasiones en otros países, yo digo que Valladolid es grande, Valladolid es una tierra bendita, porque aparte de la ganadería y del algodón en aquella época y de todo, o sea, la música vallenata es lo más grande que tiene el César. La verdad que la primera vez que la vi me impresioné tanto que me asusté un poco, pero es que lo veo y todavía es que no, es impresionante. No, 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 eso da miedo, o sea, me asustó porque de verdad que es algo muy parecido, le doy el reconocimiento a los artistas que son, oigan esto, esos artistas son de la tierra de aquí de nosotros, los que hicieron esto, esto no lo hicieron en Estados Unidos, de Inglaterra, ni en otro país, no, lo hicieron aquí en Colombia y en Valledupar, de verdad que un aplauso grande para ustedes, para estos artistas que hicieron, que están haciendo esto tan impresionante. Omar Gélez, un gran maestro, una gran figura representativa del folclor vallenato, inicia en 1985 con el maestro Miguel Morales con su primer trabajo discográfico, en 1986 compone su primera canción, hoy lleva más de 1300 canciones compuestas y aún le quedan 400 canciones inéditas por mostrarle a todo su público. dentro de sus grandes méritos, en toda la historia ha logrado que 7 canciones se encuentren dentro de las 10 primeras del grupo selecto musical escogido por todos los colombianos. Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje, aquellas ilusiones que de mi niño no juramos, todos mis sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de mi vida, desde entonces no supe si algún día regresabas, los amigos del pueblo preguntaron si volvías, llorando de mi espalda y no les pude decir nada. Estás viendo canal. El canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y funqués que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 318-401-0676 El mesón de alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Estás viendo Canal TNC El canal de nuestra gente Quítale esta cadena Mientras Mientras Quítale eso Para que vaya soltándole ahí Lo que le está Ya 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 Mediante planes de registro TNC En la avenida En la avenida 450 años Personal del grupo de protección ambiental y ecológica Lograron en las últimas horas la captura de una persona Se trata de Henry Villalobos Quien fue sorprendido utilizando un equino como vehículo Y al notar las dificultades con la que el animal caminaba Los uniformados procedieron a verificar su estado físico Observando múltiples laceraciones en el animal Ocasionadas al parecer por exceso de carga y los arreos con el cual jala la carreta Por lo anterior se le hacen saber sus derechos que la asisten como persona capturada Y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI Donde deberá responder como presunto responsable por el delito contra la vida La integridad física y emocional de los animales El comando del departamento de policía Cesar En la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades Personal de la seccional de investigación criminal Sijín Logró en las últimas horas la captura de una persona La detención se desarrolló en la manzana G Vía pública del barrio Mareigua de Valledupar Se trata de Luis Miguel Cohen Cantillo de 29 años de edad Al cual le figura una orden de captura vigente Por los delitos de homicidio agravado Y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego Accesorios, partes o municiones agravado Solicitada por la Fiscalía Octava Especializada de Valledupar Y expedida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Con funciones de control de garantías Motivo por el cual es capturado Por lo anterior se le hacen saber los derechos Que le asisten como persona capturada Y posteriormente es trasladado Hasta las instalaciones de la URI Donde deberá responder por los delitos antes mencionados Y es dejado a disposición de la autoridad solicitante El cual en audiencia pública de legalización de captura Le ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario Mediante la modalidad de ahorcamiento Un hombre de 47 años identificado como Daimer Romero Durán Le puso fin a su vida en zona rural del municipio de Codazzi Cesar La víctima que le decían por cariño el mono Quien se dedicaba a labores del campo Presuntamente tomó la determinación por problemas depresivos Que venía padeciendo desde hace algún tiempo De acuerdo al testimonio de su compañera sentimental Daimer Romero Durán Ambos se encontraban trabajando la tierra Y al momento que ella estaba en el huerto El hombre tomó el camino hacia una zona enmontada Sin avisar Sin embargo no fue motivo de preocupación para sus familiares Pero más tarde En vista de su ausencia en la vivienda Decidieron salir a buscarlo Y lo consiguieron colgado del cuello Aunque intentaron prestarle los primeros auxilios Ya había fallecido El mono deja varios hijos Y presuntamente tenía algunas tierras para el ganado y café En el municipio de El Banco Magdalena Sus familiares aseguran que no tenía deudas Por lo que estiman que sufrió una crisis depresiva Y tomó esta fatal determinación Al parecer por una enfermedad terminal La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar Lorena Hernández Dangón Por presuntas irregularidades en un contrato por 244 millones de pesos Para la celebración de los 53 años del departamento La entidad busca verificar la información suministrada por los medios de comunicación En la que se afirma que el erario habría sido usado por los funcionarios y autorizados por la investigada Para contratar a RIC Producciones como ejecutor y organizador del evento Quien al parecer fue el único oferente Por lo tanto, la Procuraduría ha solicitado las pruebas pertinentes del contrato Con el objetivo de desarrollar un sinnúmero de eventos que presuntamente fueron programados por el ente territorial El Ministerio Público busca esclarecer las acciones de la servidora pública que son objeto de investigación La invasión del Novalito de Becerril fue herido por impactos de arma de fuego John David Mendoza Martínez de 29 años El hombre natural de Barranquilla de oficios varios presentó una herida en la espalda con orificio de entrada sin salida Según lo manifestado por la víctima, se encontraba cerca de la invasión el Novalito Momento en que se le acerca un sujeto conocido con el alias Junior Ochupita de 19 años Quien le disparó sin mediar palabras causándole la herida antes mencionada El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la clínica de Becerril Y posteriormente remitido a las instalaciones del hospital local del municipio de Coasi Las unidades policiales se encuentran en la búsqueda del agresor Este es el próximo artista al que le rendirán tributo en el Hall de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata Bueno, ya estamos próximos y se los digo como primicia El próximo va a ser, con el favor de Dios, el maestro Iván Villazón Que es un juglar también de nuestra música vallenata Que está allí haciendo carrera por seguir haciendo música vallenata de buen estilo Esa música tradicional, esa música que nos conviene, que se siga escuchando Y por eso esto es lo que apoyamos por parte de nuestro gobierno lo hacemos mejor Que es seguir haciendo el vallenato tradicional Así nos lo dejó en el mandato la UNESCO cuando nos nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Y por eso tenemos que seguir trabajando por cuidar nuestro vallenato tradicional Iván Villazón sin bigote Sin bigote, pero va a estar en la edad que todo el mundo lo quiere ver Él mismo escogió su estilo como quiere que venga la escultura en cera Y de verdad que está muy bonita Están programadas 14 esculturas para el lanzamiento del Museo de la Fama De nuestro Centro Cultural de la Música Vallenata Vamos a tener, les nombro algunas Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Alejo Durán, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Escalona Alfredo Gutiérrez, Leandro Díaz, Omar Geles, Peter Manjarrés Y así un sinnúmero de esculturas en cera que ya tenemos programadas Son 14 con las que se van a inaugurar el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata ¿Estará listo el Centro Cultural de la Música Vallenata al finalizar el periodo de la actual administración departamental? Así es, con el favor de Dios vamos a inaugurar nuestro Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata En el mes de noviembre Ya con todos sus parámetros, con toda su dotación, con su equipamiento Tiene mucha tecnología, vamos a tener, ya tenemos mil biografías de los compositores de la Música Vallenata Así que cada día se acerca más este hecho histórico para la Música Vallenata Y para todos los amantes del Vallenato, que va a ser la Casa del Vallenato El Centro Cultural y de Convenciones de nuestra Música Vallenata A pesar de sus 90 años y ser invidente El compositor becerrilero Candelario Zuleta Se inscribió oficialmente en la categoría Canción Inédita Con el tema Fiesta Celestial Son Con el que busca ganar este certamen Un son con el título de Fiesta Celestial Mi objetivo, ser participante en el folclor Ser participante en el folclor La persona que va a interpretar esta canción, ¿quién es? Luis Suárez de Chaveto ¿El qué es suyo, señor? No, nada, amigo ¿Cómo se inspiró usted para componer esta canción, Fiesta Celestial? La inspiración es... Sorpresiva Uno no busca, no La inspiración llega a uno de su cuenta, voluntariamente Entonces uno aprovecha La razón de la inspiración para hacer la canción No sabe que ahí le salga a uno Ningún compositor No, 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 no Lo que le salga Si un día le llevo a hacer un posón Hace un paseo, 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 una puya, una puya Según la inspiración así Con el orden, con el orden de la canción Son 90 años con los que usted hoy está participando en este Festival Vallenato ¿Va a competir, digamos que con muchas personas que se encuentran mucho más joven que usted? Sí, de salud, pues están mil veces mejor Pero en el talento no están mejor Como, háblanos un poco Como compositor Sabiéndonos de los factores Indispensables para un compositor Temática Secuencia Concordancia Ritma Y todo Eso lo tengo yo Eso lo tengo yo ¿Cómo ha sido su carrera a lo largo de la música en lo que se llama Los Islenderos Vallenato? No, no, muy bien De mi inspiración Desde joven Pero nunca, nunca puse en práctica Esto es hasta de porque estoy Tantas canciones Están inéditas porque nunca Tuve el sacrificio O la fue Le enteré ese carácter para luchar Por salir adelante con las canciones Si no, que iba a esperar que algunos amigos me colaboraran Ninguno quiso No insistí mucho ¿Es la primera vez que usted está participando? No, yo por siempre Vaya a la cosa joven Yo 77 80 y 83 Participé 77, 80 y 83 Combatir la pobreza absoluta y transformar la economía de Becerril Son unas de las motivaciones del abogado Carlos León Para presentar su nombre a la alcaldía de dicho municipio Esta población Digamos que cada vez que venimos a Becerril Encontramos las mismas falencias La misma falta de oportunidades Y es lo que nos mueve Nos ha motivado A tomar la decisión de De venir a aportar A rescatar un poco Nuestro municipio Porque Vemos que A pesar de los años No ha cambiado Siguen los jóvenes con la misma falta de oportunidades Siguen las personas Sumergidas en la pobreza Me encuentro que ahora hay pobreza absoluta en Becerril Algo que Que antes no se veía Porque teníamos un tema de 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 campo Que Éramos dedicados a las A los temas de De agricultura Y teníamos un poco más de De facilidades De De comida Entonces Ahora en este momento El Becerril profundo se ha dedicado O O está carente de esas oportunidades Pero si estamos tratando de enfocarnos En el tema turístico Que es lo que nos Nos está dando O está dando en el mundo El impacto necesario Para el tema O para cambiar Lo que venimos sufriendo En nuestro departamento Y en el Y en nuestro municipio concreto Como es El tema del carbón Y necesitamos Descarbonizarnos Necesitamos transformar Esa economía Diversificar la economía Que es lo Es el logro Y es la promesa Que vengo haciendo A los Becerrileros Tratar de diversificar Nuestra economía Buscar otras fuentes De empleabilidad Otras fuentes De trabajo Que el Becerrilero Tenga la oportunidad Y vea más allá De lo que en este momento Tenemos con el carbón Que nos ha consumido Totalmente Carlos León Carlos Enrique León Gutiérrez Sobre un Becerril Cesar Hemos trabajado En diferentes alcaldías De todo el territorio nacional Con temas de asesorías En temas de contratación estatal Que es muy fuerte Lo que vengo realizando Durante los últimos Años de mi vida profesional Además de esto He trabajado En empresas privadas Logrando posicionarlas A nivel nacional también La última empresa Que tuve la oportunidad De trabajar y dirigir Logré crearle 21 sedes A nivel nacional Que ha sido uno de los De los logros En temas administrativos Que he tenido Y que siempre trato De mostrarlo Pedirle a los Becerrileros Que tomen buenas decisiones Que este cuatrenio Que se viene Es muy importante Para Becerril Muy importante En temas de decisiones No hay vuelta de hoja No hay vuelta atrás Este cuatrenio Es muy importante Para cualquier mandatario Que llegue a nuestro municipio Esperemos que seamos nosotros Porque tenemos la capacidad Y las cualidades necesarias Para poder gobernar Para poder darle Un trasfondo Una transformación A Becerril Para poder generar Los recursos necesarios Y poder administrar Los que se vienen En pro de la comunidad En pro del desarrollo Y de la transformación económica Que le hace falta Tanto a Becerril Embellecemos mucho Las calles Embellecemos los parques Pero no hemos transformado La economía Como la necesitamos En pocos años Becerril Como el resto De municipios del Cesar Van a quedar sin dinero De la Del tema De las minas Entonces hay que prepararnos Para esto Y veo que no lo están haciendo Veo que no se están preparando Y esa es mi labor Aquí como Becerrilero Como futuro alcalde De Becerril El tratar de transformar Estos recursos En bienestar Para la comunidad En la diversificación De nuestra economía Que lo necesitamos ya No después Este es el momento Es el momento Y es ahora De la comunidad De la comunidad De la comunidad CC por Antarctica Films Argentina